En el mercado Roberto Huembes, vendedores de artesanías y rosquillas afirman que las ventas en el pasado mes de diciembre fueron excelentes, gracias al ingreso económico extra de la temporada. Porque vinieron personas de otros países extranjeros a visitar a sus familiares y de esa manera al regresar a sus hogares llevaban un recuerdito de nuestro país y se movilizó bastante lo que era todo en recuerditos en madera, cositas grabadas en cuero. Tanto nacionales como extranjeros aprovecharon los precios y promociones que ofertaban en estos negocios. El comercio estuvo muy bueno en diciembre, pues con las cosas del aguinaldo y todo eso, entonces estuvo muy movido diciembre, pues gracias a Dios se movieron todo lo que es producto para la Purísima y la gente pues que estuvo viniendo de otros lugares y estuvieron comprando bastante producto para celebrarla también. Ofertamos todo lo que es dulce, cajeta, rosquilla, bueno lo que más se movió en diciembre fue el dulce, todo lo que es dulce, cajeta, cajeta de coco, piñata de coco. Ahorita lo que se está moviendo por la temporada, ahorita ya después que pasó la Purísima y parte de diciembre se está moviendo lo que es dulce y aparte más rosquilla. La rosquilla es la más importante que vienen a buscar aquí y también buscan lo que es pinolíos, cereales, cositas así. Los comerciantes de este mercado tienen constantemente buenas ofertas para que los compradores puedan llevar un poco de todo a sus hogares. Sinai Espinosa, TV Noticias. ¡Suscríbete al canal!